Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming Simulator Vamos a ir con la granja A ver si es guapa la cosechadora aquí puesta, eh En el lavadero Y ahora veremos a ver si hoy o mañana Lo suyo sería Teníamos un caballo, ¿no? Allí Acabar el caballito, aparcar este vehículo Dejar pasar el día Sí, y al día siguiente Pues nos liamos ya aquí con el Campete, así que venga Vamos a empezar Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí Pasa, son amigos tuyos Los pájaros, hostia, hay que arreglar allí el campo también Hay que arreglar el campo Acabamos el paseo Nada, acá va anocheciendo Sí, hay que arreglar ahí cuatro puntitos Cuatro píxeles Quitar de aquí esto Sí, quitar el cojedor de piedras Lo dejamos allí y traemos ya el de La cal o el cultivador Cultivar ya la tierra Sí, sería lo suyo Pero eso mañana por la mañana O sea, hoy básicamente va a ser el día Creo que mañana nos va a dar tiempo a todo De hecho vamos a subir el tiempo Por seis Luego más que se me va la olla Y no la tiempo a todo 80% Salta Creo que hay otro feo que es por saltar Con los caballitos No es siempre Z también lo habrá Pero play Uepa Ahí no puedo montar el caballo Y otro por hacerle saltar muchas veces O algo así Uepa Vale, 100% Ya empezarán a costar más dinero Los caballitos, que es lo bueno Pero luego valen bastante pasta Para venderles Venga, limpio De todo Vale Este está limpito ya Budi Y queixa Queixa, sí, Budi y queixa 100% Si fijas la pubertad no ha subido La forma física tampoco Es cuando empieza a subir Subirá la pasta bien Comida Tienen heno Pero sí que tenemos para echarles avena Así que había que llenarles el comedero Repaso a todos los animales Pero nos corre el piso al campo Ah, en julio Hay que pasar al campo No sé si lo podemos lavar De hecho son las 12 Podríamos ver Vamos a poner el tractor También A ver si cultiva ya bien esto Oye, lo dejamos ya cultivando Si empezamos hoy Son las 12 Es que me debo pasar el día Que si prefiero pasar el día Que no se arreglen tantos los días Si no haces un mogollón de cosas un día Vale, este poco Pocas chicha ha sacado Que por cierto Bueno, estamos preparando el campo Pero estamos preparándole Vale, ya sabemos de qué es el campo El pH Bueno Este grado de nitrógeno está muerto El rendimiento ya nos lo dará Cuando nos lo dé No sé si siempre no me marca nada Vale Nos falta mirar las piedras y tal Piedras hay que hacerla al campo Pero luego este no hay que hacerla mucho Tenía cereales No hay que hacer gran cosa A ver, tú te vas a Vaciar y guardar Será lo suyo, ¿no? A ver si no nos trabajamos mucho Estoy dando marcha atrás Vamos Va bien, va bien Suena como la máquina encendida Que está apagada Este espojón O sea, la máquina funciona Cuando le echas piedras O sea, el sonido No cuando le das a encender Cosías de No lo hay Ni de coña Casi mejor a este lado Ahí sí podemos, claro Este no es un sitio bueno, ¿eh? A ver, poco a poco Venga Uff, voy a tocarlo Cuando vaya con algún camión A... 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 Necesitamos Ah, va Necesitamos cultivar Cultivador era esto No sé No sé si era un rodillo Que se puede pasar ahora O un triturador Que te deja los campos Como más Listos para Para sembrar O da un porcentaje Solo que nosotros Teniendo aquí en la partida El... El de precisión Pues... No me queda muy claro Porque ahora mismo Tiene porcentajes Es... Valor pH Valor nitrógeno Y es bajo A ver, lo que voy a mirar es Aquí Trigo Trigo no Hierba no Esto Está arado Lo otro está labrado Perfecto O sea, está labradín De hecho es siembra No, ni tararse Ni tampoco rodillo Ahí, ahí No está un poco igual Creemos que es rodillo, ¿no? Ah, sí Mira, aquí ya me reconoce el campo De hierba O sea, que igual no lo reconocía Vale, aquí está todo bien Todo bien, sí Vale, pues en principio Si metemos este cacharro Lo hacemos Para avanzarlo al día siguiente Así que Vamos a pasar por 10 Para que funcione Por lo menos Y de aquí hasta el fondo Y luego ya pasaremos A porno Y historiales Y luego rodillo y tal De hecho siembra Y el bajo en crecimiento Vale, a ver, eso lo mataremos luego Podría pasar La escardadora Y quito el hierba El bajo en crecimiento Voy a llevar el hierba El bajo en crecimiento solo aquí Y cuando ya pasó esto Ya no tiene el hierba El bajo en crecimiento Vale, esto me lo marca ahí aquí Perdonad, pero Si no haces esto bien Luego es un lío de la hostia Sí, sí Lo he hecho siempre Vale, este cacho Ahí, esta mañana Otro apagado Vamos a lavar ahí la cosechadora Aparcamos Ese remolcable A quitarle también Hace cosillas que Tenemos trabajo por aquí Ya, está warry, warry, eh Lo hacía yo Para los dos botones a la vez No sé, lo hacía yo antes No sé, para agacharme y darle A ver, son los botones Bueno, a limpiar Luego a la guarrada A ver, limpiar bien todas las movidillas No se queda nada Por tanto Ruedas A ver, ahí, a tope Esto me caigo Ahí caes Un motor Un trampilla No sé qué será en esto Para que no te deslices No te despeñazo Si pisas por aquí Ya se caería alguno Y lo dejaron por si acaso Vale, limpio De paso Este otro Te voy a abandonar a todo guarro También aquí Bueno, ¿qué? Vamos Esta cacha no tiene mucha potencia Cacha sin potencia Es esto Vale, fuera Tú El más tonte Aparcar Este vas a meterle Sí, sí Bajo el techo Ahora es donde estaba Y bajo el techo Que se va Buen trabajo Este verano Que si no Se ha portado bien No quiero buguearlo mucho Al mismo Y esta A la esquina Bajando Aquí Bajando Ahí Ahí una más Vale No va más No te quedas Vale Aquí tenemos La sembradora Para luego Habría que quitar Estas dos mierdas De aquí en medio Esta bien Se puede ir fuera Un momento bien Vale Cerro un poco del medio ¿No? Un poco de orden Hoy se le va a pasar Son la una La verdad Podemos subir más el tiempo Podemos subir más el tiempo Porque esto va a tardar Nada de 5 minutos O sea El de paja El de paja Para abajo Igual ¿No? Mejor Madre mía Madre mía Con el que no puedo cogerlo Se buguea Esta es súper rara Vale Remolquito aquí abajo De paja Y Se, se, se De primero ¿A qué primero te quedas? Ahí mismo Ya veis lo que hace Vale Aquí está todo controlado Vamos a dormir Vamos a dormir Y luego a cultivar Ah Quizá el arau Aunque había algún contrato Alguna historia Que tendría que hacer ¿Qué no es una mina por ahí? Voy a descuento Pero esto Nada Y contratos Nada empacados Empacados son horribles Vale Y este Vamos a dejarle Ya no lo metemos dentro Como otra vez Que te da igual que le llueva A lo mismo Vamos a dejarla bien Vamos a entrarla A la casa Igual la estoy encogiendo Un poco Pero bueno Aquí no le pasan A los hierros Aquí Ahí Bien bubeado Listo Voy a dejar por aquí Este tractor Vamos a subir el tiempo Que vamos a pasar el día Y ya nos ponemos 60 Vamos a poner 30 Es que Ojo A ver Hierro también ha salido Para hacer esto de aquí Para pasar el mes Esto nada lo tendremos Pegamos más hierro para aquí No es pasta Necesitamos pasta ahora Luego ya lo haremos Para los animales O lo que sea Este cultivarlo Y luego echarle el abono ¿Tenemos el abono? Más ojitas Ve Tenemos poco abono Y cal tenemos a patadas La verdad que irá por abono Vamos a ir con el tanque este Y llenarle Los dos mil para los que tenemos Esto tiene Abono tiene Sí Dos mil Bueno Y luego echar agua Un día estoy que echar agua Todo esto Veintidós No, no va mal Las abejas Estarán llenas Esto dará lleno a las abejas Porque podríamos quitarles ¿Dónde tengo el contenedor? Es aquel ¿Pero por qué le quite? ¿Qué teníamos? Anda la hostia ¿No lo hacíamos con este Con la parte de atrás? ¿Para quitar movidas? Ok ¿Compré algo más? No Decidí cambiarlo Para usar otra cosa Si dejamos aquí aparcado Tirado Porque Aquí Porque no le íbamos a dar uso Pero tenemos que coger miel Así que no sé si le íbamos a dar uso Deberíamos coger esta miel Ah, no Sale otro palé ahí Sale otro palé Toma, está lleno esto Solucionar el problema de almacenes Aquí está lleno Aquí está lleno El tema es que dentro también está lleno Vamos a mirarlo desde aquí Aquí No, no están llenos No están llenos Están bastante vacíos ¿Por qué están vacíos? Ah, porque añaden los de fuera Ya empiezan a llenarlo dentro Vale, vale, vale Entiendo, ¿eh? Entiendo Entonces, 90 de tierra que hemos echado Vale Ya veremos a ver cómo lo recogemos Pero si va a ser así con un camión Por eso quitaría ese remolque Porque habíamos decidido ocupar un camión Y hacerlo en plan Un poco mejor Las ovejas Bueno, ahora sí que va a pasar el día Vamos a echar de comer al perro Las 3 de la tarde Nada Vamos a estar en el porche A leer De la mañana recogen aquí los ladrillos estos Mierdas por aquí, ¿eh? Escoba ahí arriba y no cogerla No A ver, ¿dónde está el perruco? Es complicado De comer sin meterme en el... No 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 ¿Dónde está el perruco? Paco, ven aquí Escape No salgas de la finca Uy, que he tirado la piedra de fuera O sea, la finca es la propiedad Que por cierto, no tenemos muy vallado, muy vallado, ¿eh? Que no pueden entrar a robar Debo usar nuestro coche por ahí cerca Para que parezca que hay gente y... Venga, no sea lo mismo Estamos aquí mareando la perdiz Oye, el día siguiente sí que sería bueno Ponernos un viaje a por la... Por el abono Pero, ¿te está cultivando? Vamos a tener tiempo Vamos a por el abono No van a tener mucho problema Sí Podemos irnos a las tres Ahora no pongo la velocidad Vamos a disfrutar del anochecer Estos cacharros se ven rojo, rojo Hostia ¿Qué pasa, tío? No me jodas No me jodas No me jodas Lo hago los pinchos Me ha traído la pelota Tengo que ater los cojones A ver, ¿me podré coger? Voy, voy, voy Tranquilo, ¿eh? Voy No, no lo puedo coger, tío No lo puedo coger, colega ¿Qué? Espabila, ¿eh? Te va a dar un coche por delante Los traemos y no vamos a venir a amanecer Ni al anochecer De hecho, vamos a aprovechar estos tiempos Gallinas Aquí nada Está bien Tiene comida Ovejas, tres cuartos de lo mismo Y los cadetes también Ya irán subiendo Animales, listo El animal está perfecto Guapo, la iluminación, ¿eh? Pasa una nube Y como que Dejas de ver Pero luego no sé Puede tener buena iluminación De repente Grupo otra vez arriba El grupo le quiero abajo Más por culo el grupo Vamos a dormir ¿Qué? ¿Te quedas aquí? Muy bien Muy bajo Sí te la tardes Venga, adiós Eh, vamos a cambiar el tiempo Siempre he recomendado Bajar el tiempo antes de dormir Voy a ponerlo Por tres Por tres nos sobra bastante tiempo Por un por cinco Podríamos jugar tranquilamente También siete de la mañana Es importante para Oye Vale A cultivar Dejamos que a todos Este cultivando Que lo tenemos preparado Para sembrar Y vamos a echarle la cal Sí Y yo creo Para agosto Julio, agosto Para septiembre Para septiembre Podríamos plantar Trigo de nuevo A ver Sí, se pone a alguien Una chiquilla Dale ahí Con chanclas Ya no estaba con botas Uy, mierda No era salto Oh, ya no estaba chiquilla La despedí Va a venirse hermano Ahora A trabajar Vale, aquí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, colega? De hecho Me voy a por un caballo Y ya le van paseando Oh, no tengo nada abajo Claro Tenía que dejar Algún vehículo abajo Para viajar rápido Venga, hombre Si hago esto Para ir más rápido Y Y De que has parado Ahora vamos Y eso hay que sembrarlo Eso al final A ver, ven aquí Sí, ahora vamos el paseo Y vamos a ver Si hace bien La unión de campos Que entiendo que sí Paseamos a uno Perdón Ahí va a golpear el micrófono Paseamos a este de aquí Mientras Sí, se ha parado Se ha parado Se ha parado Y no está dando la vuelta Vale, ¿de aquí cómo lo deja? Vale, otra dirección Pero No, este Está apagando el motor Me escojono Lo deja de puta madre Pero no tiene los yerbajos Pero la tierra la deja Cojonudo La deja mucho mejor que así Y esto es labrado Esto es labrado Esto lo he hecho de siembra Que se ve increíble La tierra así Sí, sí Lo he hecho de siembra siempre Esto lo he hecho de siembra Con la pajilla Haberle quitado la pajilla Antes Bueno, no sirve Para sembrar de nuevo No lo he pillado Ni nada Así que Qué caña Cómo queda esto Yo creo que a veces No he hecho esto Del hecho de siembra Ni nada Porque en el 19 No había tanta preparación De campo, ¿no? No había rodillo Ni nada de eso Fuera pájaro Fuera 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 Espanta pájaro Me voy a poner Hombre este va rápido Este no va lento Así que Buah Ya veis el campo que tenemos Buena unión Sí, un buen campete Sería la suya Y hacernos con uno de esos Pero Ha pasado el día Hostia Ya veis De nueve Pero esta tira cuadradas Esto es un Nuestro parecido 200 caballos Quita, quita, quita No tenemos tanto power A ver Si podemos mirar Mientras lanza caballo Lo que suelo hacer Es ponerle mirando para allá Y mientras miras cosas Labrar Este sí podemos hacerle Campo 4 Campo 4 Buah Más lejos, por favor No No voy a estar allí Labrar Entiendo que con esta herramienta Nos vale O sea, tratorcito y herramienta Lo que tenemos Nos vale Vamos a ir a por Vamos a ajustar la pasta Vamos a ir por abono Un dispositivo de abono Si ya os voy a poner Un silo de abono 63% Salta Vale, pero aquí todo está bien No está súper ordenado Las ovejas Me voy a bajarlas abajo Y hacer un buen hueco aquí Un buen hueco Quitad la miel, eh Quitad la miel Hostia, ese se me ha olvidado Vamos a hacerlo ahora mismo Venga, por medio Venga, búguete Quitad la entrada al campo Y dejarlo bien El caballito Lo amarramos aquí en un árbol De estos De estos Y listo Aquí mismo Vamos a arreglar Esto de aquí Esto te damos poco Y siempre queda curioso y bien, ¿no? A ver Aquí sería lo suyo Quitar esto de aquí Este poquitín Paisaje es pintar De hierba Bueno, también todo va bien Sí, yo lo estaría Esto tampoco Nos va a contar demasiado Se va a hacer la zona más verde De la granja ¿Qué pasa, tío? Hay una foto ahí Pero no lo veo yo muy claro Vale Y ahora unas arbolitas No Unas A Plantas Y aquí nunca ha pasado nada Cuando lo cortemos Queda igual que el otro Lo he dado aquí Con quitar todo Ahí está Listo Ni se nota Y aquí parecido Aquí habría que Pintar un poco Y ya los campos Los tenemos unidos Reunidos Sí Y listo Vale No quiere pintarse más No se pinta más Que a gusto De Plantas Vale Aquí un poquitín Sí Para que no parezca tan 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 poca cosa Vale Esto ya ni se nota Ni se nota ya O casi no se nota Luego se corta el prado Ahora se nota más grande ¿No? Pero si corta el prado Igual No se va a notar demasiado Vale Esto al cien por cien Vámonos Sí, sí Esto para las ocho Nueve Está hecho Directamente Abonamos Preparando el campo Día de preparar campo El de ayer Venía creciendo Y nada Me tardará unos días Salta Y frena Y tú apagate Vale Voy a limpiarla ahora O limpiar el otro Venga Déjate Vale Vale Me voy con esto De hecho me voy con esto Dando el paseo Mientras veo al otro Y cerramos el capítulo Lo había pitado Para el siguiente Al abono No hemos ido por él Así que tocará ir por él Por abono Y cal Tenemos todo agosto Para el campo esto O sea que tampoco Cada vez pasa Como si pasamos el día entero Podríamos hacerlo mañana Pero tampoco Mucho más que hacer Así que Venga Voy a dejaros por aquí A acercarnos un poco A ver el currante ¿Qué pasa colega? Bueno Aquí lo dejamos Muchas gracias por el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hoy está De nuevo Hed� 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 Los Hed� Los Hed�